Este verano, 2023, las fiestas que están dando la hora son las fiestas en yate, que se han convertido en las favoritas de muchos veraneantes. Cumpleaños, despedidas de solteros, quinceañeros, reuniones familiares, en fin, de todo, hasta bautizos. Cualquier motivo es bueno para realizar una celebración de verano, aprovechando el solcito, los rayos solares, por supuesto, y todo el poder del mar navegando precisamente en los mares de Lima. El informe lo ha preparado Libero Velotti. Esta es una aventura marina distinta. Celebrar en altamar una fiesta inolvidable no se da todos los días. Es la moda veraniega más popular por estos días de verano. Las fiestas diurnas en enormes yates que más parecen departamentos flotantes. Tiene ese espacio con la parrilla. Ahí está la sala del bar. La cocina está allá. Acá la cocina. Tenemos cocina con refrigeradora. Tenemos acá el comedor. De repente como uno lo que va a condicionar o guardar sus cosas. Y tenemos un piso más abajo. Tenemos un piso más abajo. Acá tenemos baño de hombres. La habitación, la gente guarda sus cosas, se cambia ahí. A ver, abriela para verla. Con los camas. Lo mismo, que está cerrado. Una habitación más. Acá baño de mujeres también, porque mejor hay que separarlos. Y bueno, acá tenemos... La habitación principal. La habitación principal también. Es una lujosa embarcación de cuatro niveles, tres habitaciones, tres baños, sala, comedor, cocina y dos terrazas con capacidad para 60 personas, con quienes podrán navegar hasta la isla San Lorenzo o por todo el litoral y alejarse de la ciudad para respirar pura naturaleza marina. Además, cuenta con dos cabinas de mando de última tecnología. Navegador. Navegador Garmin para que tengamos acá un GPS, cualquier cosa. Si tenemos mucha neblina o mal tiempo, por ahí nos podemos guiar. O sea, si pasa alguna emergencia, ¿acá se comunica? Todo, es decir, tenemos los canales para comunicarnos con todo lo que necesitamos, emergencias. Puede ser de aquí a Ancón, aquí a Chorrillos, dependiendo de lo que el cliente desee en su servicio. ¿Y te puede tomar todo un día de travesía? Claro, por ejemplo, para allá a Paracas sí demora casi un día entero. ¿Y se puede de acá a Paracas? Sí se puede de Paracas. Muchos asistentes a estas fiestas marinas ya son caseritos durante todo el año y los que vienen por primera vez quedan encantados con la experiencia. Bro, estoy encantadísimo. Armad, yate, amigos, compañía, cerveza. Es algo hermoso, compadre. Y estoy contigo acá presente. Bien, tanto así que yo agarro y estoy libre, mira, libre. Libre, compadre. Arriba, parado, abajo. Arriba, salto, me muevo. El mar, mira, el mar es grande, compadre. El mar es grande, compadre. ¿Qué más? Me sigo a tirar al agua. También me sigo acá abajo. ¿Cómo les van a pasar? Muchas gracias. Muy bien, súper bien. Justamente cumplimos 13 años de casados, así que estamos disfrutando este momento especial. Mi primera y última experiencia. La última no me diga. No. Aquí en Perú sí. ¿Qué te parece? Rico, divino, me encantó esta experiencia, la verdad. ¿Ya habías venido antes? Bueno, esto en otros yates, pero en esta promotora primera vez. ¿Qué tiene este yate que no tiene otro? Estamos nosotros. ¿Qué más puede tener? Cuando por fin se llega a la isla San Lorenzo, se lanza el ancla para disfrutar del mar en todo su esplendor. Las actividades marinas que se pueden hacer como parte de esta aventura son diversas, desde clavados al agua, paddleboard, kayak y un relajador descanso en el colchón flotante. ¿Qué tal el agua? Está refrescante, está buenísima. ¿Dónde estamos? En la isla San Lorenzo. Acá es como estar en otro país. ¿Ha visto? Flyers, vírgenes. Eso es un paraíso acá. Con DJ a bordo, la buena música y la fiesta está asegurada. ¡Compare, DJ a bordo! Obvio, papi. ¿Pero va a ir a arco? Claro. Si se voltea, voy a... ¿Qué tal la música? Lo mejor del mundo. ¿Qué es lo que más pide? La gente hoy en día, urbano. Hoy se ha puesto de más mucho género urbano y hasta la gente mayora. Y todos estamos en Domingo del Día. Un surtido bar con barra libre está a su disposición si es que lo requiere. Acá tenemos el bar, también se puede conectar el DJ. Tenemos ahí refrigeración para las bebidas. Y lo que no puede faltar cuando se disfruta de estos placeres marinos es un sabroso ceviche fresco preparado al instante con vista a la isla San Lorenzo. Mira, vamos a preparar un cevichito Robert Star. Ese cevichito de conchas negras con cevichito de pescado. Y acompañado por unas conchitas de abanico. Estamos en medio del mar, papi. Y de acá este ceviche sale como pan caliente en las fiestas en yate. Terrible, papá, terrible. Fiestas en yate, acá, ya saben, ya con Robert Star nada más. En el mar es ceviche, no hay forma, no hay... Fresco, fresco, papi. Y lo más rico de todo es modo avión, no hay señal, papi. No hay señal, no hay señal. ¿Es lo más rico para ti? Es lo más rico, no hay ceviche. El ceviche pasa más rico. Hay opciones variadas, parrillas en altamar, ceviche de conchas negras y pescado. Recetas simples, pero deliciosas y contundentes. Míralo, conchitas negras. Y preparado en altamar. Y en altamar fresquito, pescado fresco, papi. Y comerlo con esta vista. Ni hablar, papá. No hay cubiertos. Dale, papi. No hay cubiertos, no hay cubiertos. Pasó la prueba. Pasó la prueba. Está rico. Tienen que probar este ceviche Robert Star. Una maravilla. Tú comes este ceviche y te vuelve el cuerpo de sirena. Así de hermoso. Ahí está. Efectivamente funcionó, al parecer. ¿Qué te parece? Sí, me encanta. Lo único que vamos de Perú es esto. Va con el sabor peruano. Es bien peruano. Obviamente. A ver, vamos a ver. Entonces vas a valorar mucho este ceviche. Como buena peruana, ceviche picante. Wow. Pica, pica, pica. Está ricasco. Este es pescado fresco. Pruébalo, por favor. El ají en su punto. En su punto. Como debe ser un ceviche peruano. Riquísimo. Estoy seguro que a ella le va a encantar. Vamos a hacer la prueba, por favor. A ver. Sí. A ver, vamos. La mejor parte. Sí, sí. A ver. Obviamente, bien picante. A ver. Es una fiesta de verano distinta e inolvidable dentro de una lujosa embarcación disponible para todos. Este es el yate más grande que yo puedo alquilar en el Callao. Así es, el más grande. No hay más grande que este. Relajante. La música, la comida. Todo a uno, ¿verdad? La gente también. Te encanta. Me encanta. ¿Cómo para repetirlo? Claro que lo voy a repetir. De hecho, odio. ¿Y a ti también? De hecho que sí. ¿Y si te invitan a ti también viene? Obvio que sí. Nos encanta. Buen ambiente. ¿Es la primera vez que estás acá? Sí, la verdad que sí. Primera vez. ¿Cómo? ¿Pero sabías de estas fiestas? Sí, de hecho que sí. Se pone. Obviamente ahora en verano, imagínate. ¿Y por qué no habías venido antes? Lo que pasa es que soy de mi casa. Ah, ya. ¿No te dan permiso? No me dan permiso. Ahora sí te han dado permiso. Ahora sí. Estamos en el yate, en el reflejo, pero en la terraza. Estar sin que nadie te moleste. Acá no hay señal. Para colmo no hay señal. ¿Cómo avión? Si te llaman. No te encuentras ni la mujer ni nadie. Te va a encontrar acá. Solo el tiburón. Buena música, cervezas, comida deliciosa y diversión obligatoria encontrará en uno de estos yates, cuyo único objetivo es hacer bailar y gozar a sus invitados. Estamos contentos aquí. No hay manera de no estar feliz aquí. El mar. El mar. El mar. Me siento Bad Bunny. Me siento Bad Bunny. ¿En serio? Sí, me siento Bad Bunny. Está bonito, está bonito. Está bonito. Ah, me gusta, me gusta, me gusta. ¿Quién te invitó a esta fiesta? La señorita. La señorita picolísima. No me digas, tía. ¿Quién te invitó? El señor Robert. El organizador. El organizador. El animador. El animador. El dueño de todo esto. ¿Te está animando a esta fiesta? Obviamente, mira. ¿Cuánto más? Cinco. ¿Tanto? Cinco hoy. No te marea el agua, tampoco el ron. Tampoco. ¿Cómo asistás aquí en el yate? Porque tenía calor y tenía que disfrutar el sol el día. Mi amiga me invitó y ya pues no. Te encanta el verano. Amo el verano. Es mi temporada. Obviamente, se tiene que disfrutar. Después de tanto tiempo encerradas en la pandemia, ya nos tocaba salir. Ya te tocaba. Oye, oye. ¿A ti también? Me encanta el sol. Agarrate un buen bronceado ahora. Me encanta. Invita a que vengan a la isla San Lorenzo. Tan linda la vista, ¿verdad? Buenazo, buenazo. Me encantó. Y enunciate como este mejor todavía. Mejor ya. ¿Qué puedo decir? Una experiencia completamente distinta que podría traerle a su verano recuerdos inolvidables. No, 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 no.